...por el mal uso de los carnets para personas con discapacidad. Ya está en el uso de la palabra el asambleísta por sucumbíos, Freddy Alarcón. También mi saludo de respeto, de consideración a las personas con discapacidad. Yo quiero también expresar mi solidaridad por ellos, pero también mi solidaridad es con los compañeros asambleístas que han sido mencionados en una larga lista a través de las redes sociales y que, como ya han explicado algunos, en muchos de los casos no son noticias verdaderas y que esto raya en la mala fe y en la desinformación hacia los demás ciudadanos que muchas veces replican lo que se publican en estos perfiles que son en gran mayoría falsos. Y aquí hay que hacer un llamado también a los medios de comunicación porque de ninguna manera se puede tomar como una noticia verdadera algo que no está contrastado, que no está verificado y que a veces lo lanzan nomás y que la ley de comunicación es clarísima y allí los compañeros que se sintieron afectados deben hacer valer su derecho a la defensa y aplicar la norma respectiva. Pero sí también quiero rechazar rotundamente que por culpa de unos cuantos vivos a todos se nos tilde de corruptos, de sinvergüenzas de que todos se han aprovechado y cuando se habla de la asamblea se habla de los 137 asambleístas que esto me parece que no está bien y que yo siempre digo que sí hay que señalar con nombres y apellidos y sí hay que pedir a las autoridades que investiguen pero que investiguen bien no de manera selectiva yo estoy totalmente de acuerdo que se investigue a todos que se investigue a todos pero que se investigue y allí quiero respaldar lo que decía el compañero Carlos Lera que se investigue desde el año 2013 muy a pesar de que se diga que en esos años hubieron poquísimas personas o poquísimas importaciones pero hay que llegar al fondo pero que se investigue no solamente a los 137 asambleístas que se investigue en todos los sectores de las instituciones públicas porque también hay indicios de que por allí hay fraude en la obtención de un beneficio que no lo está permitido y que no lo está asignado para una persona que no tiene ningún grado de discapacidad aquí hay varios culpables ya se ha dicho quienes valoraron quienes entregaron y quienes recibieron por lo tanto tiene que investigarse a todos y esto es sumamente doloroso es un tema tan sensible que creo que la justicia debe hacerlo con celeridad y esta asamblea en el caso de que algún asambleísta haya obtenido de manera fraudulenta un carné de discapacidad y haya sido beneficiario de un derecho que no lo está correspondido en la ley la asamblea debe actuar como se ha actuado en otros casos se debe medir con la misma vara que se ha medido a todos yo quiero decirles que también soy conocedor y he trabajado con estos ciudadanos de grupos prioritarios y también en mi familia existen personas con discapacidad yo veo como sufren como padecen esos padres esos hermanos esas madres para poder atender y para poder llegar a una institución para ser atendidos que difícil en muchas veces resulta para aquellas personas que tratan de pedir un carné o de pedir un derecho de exigir un derecho que si les está facultado por la constitución pero qué sorpresa de que otros en tiempo récord hayan podido adquirir un carné y se les hayan facilitado las cosas de manera que esto indigna de manera que esto cae en una bajeza yo creo que hasta en un acto miserable de aprovecharse de una condición que no le está permitida así que mi estimado presidente y compañeros asambleístas yo creo que quienes no estamos incursos en estos actos fraudulentos estamos dispuestos a que se nos investigue estamos dispuestos a que la justicia brille y a que se demuestre quienes han sido los que se quieren aprovechar de un derecho que le corresponde exclusivamente a las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad y que como decía alguna colega asambleísta muchos muchos con un carné con el 80% de discapacidad y que la ley es clarísima que prácticamente no podrán o no pueden hacer absolutamente nada y que tienen que tener inclusive una persona que sea su tutor y que tenga que atenderle inclusive yo tengo cuatro sobrinos con discapacidad que tienen más o menos este tipo de grado de discapacidad y que es la mamá es el papá es los hermanos que tienen que favorecerle en todo momento y eso sí es un cuadro doloroso pero que hay personas con este grado de discapacidad que están trabajando que están en cargos directivos y que son autoridades inclusive en este Ecuador que realmente vemos como la corrupción nos va ganando terreno día a día y que le pedimos a la justicia le pedimos a esta comisión de nuestros compañeros asambleístas de salud que ya lo han dicho los compañeros que se investigue pero absolutamente todo y que nos dé la verdad a la luz para que todos los ciudadanos podamos conocer quiénes han sido realmente los que se han beneficiado quiénes han perjudicado al estado quiénes se han aprovechado de una plaza de trabajo que de pronto no les correspondía quiénes se aprovecharon de una jubilación anticipada y quiénes se aprovecharon y defraudaron al estado con un delito aduanero con una defraudación al fisco en el tema de importaciones yo creo que es necesario transparentar esto y también pedirles a los ciudadanos que por favor no nos metan en el mismo saco a todos que cuando se trata de hablar de estos temas se hable con propiedad porque no todos yo creo que en la asamblea habemos la gran mayoría la gran mayoría que no estamos metidos en actos reñidos con la ley con la justicia y que dormimos tranquilos gracias a Dios y que andamos tranquilos por nuestras ciudades por nuestra provincia sin temor de que en algún momento la justicia nos sorprenda presidente compañeros yo quiero reiterar ese saludo de respeto a las personas con discapacidad y también el saludo y el respeto a todos ustedes compañeros y compañeras asambleístas muy buenas noches la intervención del asambleísta por sucumbíos Freddy Alarcón